Yo investigo esto y luego me toca ver cómo Repsol huía de la Argentina. Y cuando viene la intervención y la expropiación me doy cuenta que eso fue una puesta en escena del gobierno kirchnerista para justificar lo que era el colapso del YPF y las consecuencias que eso trajo al país. Esas consecuencias eran la pérdida del autoabastecimiento energético luego de 17 años, la caída drástica a la producción de gas y de petróleo. Mirá, por ejemplo, ellos dicen, el propio Kicillof dice en informes técnicos y en los fundamentos de la Arqueta de Intervención y Expropiación que YPF, a lo que llamo la YPF kirchnerista, es la responsable del 54% de la caída de producción de petróleo de toda la Argentina y del 97% de la caída de la producción de gas de toda la Argentina. Hoy, si lo traes a un tema actual, es la principal responsable de los constantes aumentos de gas que estamos sufriendo. Gas y combustible, pero principalmente gas. Ese era el estado de colapso. Con motivo, digamos, al haber perdido el autoabastecimiento, que esto se visualiza con mayor detalle a fines del 2010 a principios del 2011, el gobierno de Cristina Kirchner comienza a importar energía, principalmente GNL, a, mirá la paradoja de esto, lo que era la amistad y el vínculo que había con el gobierno kirchnerista, a una empresa de Repsol, de Trinidad Tobago, que le compraban con millonarios sobreprecios que hoy está investigando Bonadio. Ese pago del GNL, es decir, cantidades millonarias de sumas de dólares que se destinaban al pago de importación con sobreprecio, fue lo que hizo, fue una de las principales causas de la pérdida de la Reserva de Alonso Central. Un motivo por el cual se implementó el cepo cambiario y la historia que todos conocemos, restricción a las importaciones, restricción a la remesa de envío de fondos al exterior, recesión, más inflación. Lo que todavía no se ha tratado y nadie ha visto, y yo lo tengo denunciado en Estados Unidos, es lo que yo llamo el encubrimiento, el salvaje encubrimiento a partir del 2012, a la fecha, hasta mayo del 2016, entre Kicillof, Galúcio y los jóvenes de la Cámpora, nombrados por Cristina, cuando intervino en la compañía. Hoy la Argentina tiene un juicio en los tribunales de Nueva York, ante Juez Gries, ahora pasó a otra jueza, donde parte del fraude de ese juicio es que YPF esté mal defendida. ¿Quién defendió y quién contestó demanda en Nueva York? La gestión de Galúcio. Cuando uno ve la contestación de demanda, realmente empiezan a entender de qué se trata este juicio. ¿Usted cree que, como insisto, complicidad, negligencia, mala voluntad, mala fe, por caso de Kicillof? Sí. Yo le digo, y yo sé, que Kicillof tiene la misma información que yo tengo, la tuvo en sus manos y tomó la decisión equivocada. En vez de hacer lo que la ley manda y como director, él tenía los dos sombreros, era ministro y director. Es doblemente su responsabilidad. Por una lógica que, esto ya es un elemento absolutamente subjetivo, de la militancia, la subordinación y de un poco a un poco lo que conocemos, no solamente no hizo nada, sino que trabajó para encubrir, a partir de 2012, a lo que ellos mismos llamaban saqueadores. ¿Cristina Fernández de Kirchner también es un encubridor? Sí, por supuesto. Yo creo que es la principal encubridora. La principal. Si alguien tenía la historia completa de esto, era ella. Por supuesto que sí. Sí, sí, me hago cargo de lo que digo. Me hago cargo acá, en un estudio de televisión, y me hice cargo en Estados Unidos cuando declaré, y dije esto bajo juramento y con toda la ley que es donde... ¿Usted lo echaron del estudio jurídico donde estaba? ¿Usted se fue, renunció, pegó un portazo? No, no, son todos amigos, no, por Dios, son amigos de... No, la verdad que yo recibí presiones concretas, sentí el rigor del aparato de Tastal operando, con acciones concretas, y acordamos con un amigo del alma, que es mi socio, Ale Lareo, y otros, bueno, dar un paso al costado, y a nivel personal también tuve... No, 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 no la pasé bien, pero bueno, no es la idea de ponerme en un papel de... Hay gente que la pasó mal, como me dijo una vez alguien que la pasó muy mal, que prefiero reservarme, me dice, mira, si convocan una cancha de arriba para los damnificados, presionados, hostigados y maltratados durante la década kirchnerista, llenamos la cancha de arriba.